El 14 de enero de 2019, las calles de Nairobi, Kenia, en África, se tiñeron de sangre con un brutal ataque de terror. La organización islamista Al-Shabaab atacó en la capital de Kenia incendiando automóviles y disparando a civiles. Las fuerzas especiales kenianas acudieron de inmediato y al cabo de 20 horas lograron salvar a más de 700 personas y eliminar a los responsables. Pero en los videos de lo acontecido había un sujeto misterioso que acaparó gran parte de la atención. Seguramente has visto una fotografía de él. Déjame mostrártela. Él es Christian Craighead, veterano del SAS o Servicio Aéreo Especial. Tuvo un rol fundamental para resolver la situación crítica de Nairobi. La razón por la que te acabo de mencionar su nombre es porque hasta hace poco su identidad era secreta por motivos de seguridad. Pero él decidió revelarla y comenzar una vida pública contando sus experiencias. En este video te invito a conocer el impresionante operativo de rescate en Kenia, pero también a Craighead, un soldado de las Fuerzas Especiales Británicas que estuvo en el lugar y en el momento correcto y que ahora es toda una celebridad en el mundo armamentístico y militar, con muchas personas llamándolo Obi-Wan Nairobi. De Christian Craighead, el misterioso soldado del SAS. Imagínate que estás caminando tranquilo por el área comercial de tu ciudad. De repente, explosiones, tiroteos y gente corriendo y gritando. Eso se vivió aquella tarde de enero cuando cinco militantes islámicos realizaron un ataque coordinado en el lujoso complejo hotelero Riverside en Nairobi. Craighead, del regimiento B del Escuadrón 22 del SAS, se encontraba en Kenia entrenando a las fuerzas locales cuando comenzó el ataque. De inmediato se puso en marcha un operativo con el soldado británico a la cabeza. Y era lógico, ya que hacía pocos días el mismo Craighead había estado en una misión denominada como FIT Foreign International Defense, que tenía el objetivo de entrenar y asesorar a unidades de operaciones especiales de Kenia sobre cómo afrontar este tipo de situaciones de terror, que claramente están catalogadas como operaciones antiterror. Pasaron del ensayo a la práctica sin escala alguna. Lo primero que hicieron fue establecer un perímetro de seguridad alrededor del hotel y los comercios afectados. Las primeras fotos son de ese momento. En ella se puede ver a los soldados locales con el uniforme de servicio y portando sus rifles FN SCAR y de otro tipo. Todo lo contrario a Craighead, quien debajo del chaleco antibalas estaba vestido de jeans y camisa como cualquier civil. Además, llevaba el tradicional rifle L119A2 de origen canadiense. Más adelante conoceremos en detalle el equipo utilizado por Christian Craighead, en particular ese rifle tan apreciado por los soldados británicos. En las grabaciones se puede ver el momento en el que el soldado del SAS ingresó al hotel. Se sospechaba que allí había civiles ocultándose de los disparos. Al cabo de unos minutos, Craighead salió llevando un hombre herido que apenas podía caminar. Mientras la gente ayudaba al rehén, Christian volvió a ingresar. Según lo que podemos reconstruir con videos y testimonios, esa escena se repitió decenas de veces. Es difícil saber a ciencia cierta cuántas personas rescató, pero puedo asegurarles que la participación del soldado británico fue fundamental en esta operación. Luego de rescatar a varias personas y ya con una presencia considerable de la policía y las fuerzas especiales locales, Craighead entró en la parte principal del hotel junto con un grupo de soldados. Aún había personas escondidas en sus habitaciones. Ten en cuenta que los disparos, gritos y estruendos no cesaron, por lo que la gente no tenía forma de saber si era seguro salir. Ruben Kimani, barman del hotel Dusit D2, contó su experiencia de esta manera. Los vi, dispararon a seis amigos míos, cuatro sobrevivieron, pero los otros dos no lo lograron. También informó que los terroristas gritaron, ¿por qué matan a nuestros hermanos y hermanas de Somalia antes de abrir fuego? Una verdadera pesadilla. Para la tarde del 15 de enero, la policía keniana ya había localizado a cuatro de los hombres de terror responsables del ataque. Se puso en marcha una operación para acabar con ellos. Luego de varias horas, las fuerzas especiales lograron acorralar a los militantes en la parte superior del hotel, sin posibilidad de escape. Era cuestión de dar un golpe certero para acabar con la amenaza de inmediato. Decenas de vidas dependían de ello. Greyhead también fue de utilidad para esto gracias a su experiencia antiterror en Medio Oriente. Las fuerzas kenianas llevaron a cabo un asalto que terminó con los cuatro hombres de terror y solo dos oficiales kenianos fueron heridos de forma superficial. La peor parte había terminado. Si bien el presidente de Kenia, Ujuru Keniata, anunció el cierre exitoso de la operación antiterror, lo cierto es que lamentablemente perdieron la vida muchas personas. En total, 21 civiles fueron dados de baja. Otros 700 pudieron ser rescatados de la zona del ataque. Muchos de ellos, gracias a la ayuda de ese misterioso soldado del SAS y, claro, de las fuerzas locales sin quitarle su mérito. Gracias a los videos y fotografías, Christian Greyhead fue el centro de atención internacional, sobre todo por su particular forma de vestir y porque es una escena bastante poco común. El ejército británico hizo lo que pudo para retirar en secreto a su hombre, pero era cuestión de tiempo para que su identidad fuera revelada. De nuevo en su país, Christian recibió la Conspicuous Gallantry Cross, una condecoración militar de segundo nivel otorgada a los soldados de excepcional valentía. También fue felicitado personalmente por Donald Trump, en aquel momento presidente de los Estados Unidos, ya que salvó a varios ciudadanos estadounidenses que se encontraban alojados en el hotel donde fue el ataque. Creo que a esta altura de la historia ya es conveniente conocer más en profundidad al misterioso Christian Greyhead. Nacido en Newcastle, Christian Greyhead se unió a las Fuerzas Armadas en 1992, esto con tan solo 16 años de edad. Fue parte del regimiento de paracaidistas hasta que fue seleccionado para el pelotón Pathfinder. Para tener una idea del volumen de su servicio, en su cuenta personal de Instagram asegura haber dado más de mil saltos en paracaídas. Destacó tanto que fue elegido para formar parte del SAS, en donde participó en operaciones en Irak, Afganistán y otros países de Medio Oriente. La mayor parte de su carrera es secreto de Estado. De hecho, sus apariciones públicas luego del ataque en Kenia cayeron mal dentro del SAS. Algunos periodistas llegaron a afirmar que ese malestar fue uno de los motivos del retiro de Chris de la particular unidad de fuerzas especiales. Pero pensemoslo así, por puro azar, las acciones de Greyhead quedaron registradas y se volvieron virales. Sus antiguos compañeros llevan a cabo operaciones similares y no recibieron ni el reconocimiento público ni las medallas de Chris. Otro factor importante es que en los últimos años muchos veteranos han publicado libros sobre sus experiencias en combate y eso causó preocupación dentro de las fuerzas especiales británicas. No quieren que los chicos malos aprendan las tácticas y acciones de sus soldados. Pero más allá de tanto secretismo británico, a partir de la experiencia de Greyhead, podemos sacar en claro algunas de las herramientas fundamentales del servicio aéreo especial, o sea, el SAS. Al ser un ataque sorpresa, sería lógico preguntarse de dónde sacó todo su equipo Christian Greyhead. La respuesta es muy sencilla, tenía todo en el baúl de su auto. Una de las claves para ser parte de una fuerza especial es estar siempre listo. Como te conté antes, el L-119A2 es uno de los rifles predilectos de las fuerzas especiales británicas. Hay dos configuraciones, con cañón largo de 40 centímetros y con cañón corto de 25 centímetros. Se compone de un armazón de superficie plana con un sistema de riel picatini para montar miras. Otro riel permite montar punteros láser, linternas tácticas e incluso lanzagranadas. El L-119A2 dispara munición de 5.56x45 milímetros y utiliza cargadores de 30 disparos. Además, el que utilizaba Greyhead tenía un supresor acoplado. El L-119A2 está pensado para uso táctico y su diseño ergonómico permite la utilización de guantes en caso de ser necesario. Ten presente que Christian tuvo que entrar al edificio sin saber muy bien lo que esperaba adentro. Es importante que el arma sea práctica, pero sobre todo, confiable. En las fotos y videos se ve a Greyhead con su ropa de civil, jeans y camisa. Por encima, un porta placas táctico y un cinturón de la compañía Cry Precision, en el cual se enfunda un cuchillo de combate y cargadores adicionales. También se asoma una pistola enfundada en su pierna derecha, probablemente una Glock 17, el arma estándar de las Fuerzas Especiales Británicas. Esta es una pistola 9x19 milímetros con un cargador estándar con capacidad para 17 cartuchos. Otro elemento muy reconocible es el pasamontañas de color verde militar, que, si bien no ofrece protección, es necesario para salvaguardar la identidad de los oficiales. Hay que recordar que hasta hace muy poco el nombre de Christian Greyhead era desconocido y que todos los honores y medallas se le entregaron en secreto. Finalmente, en agosto de 2021, Christian Greyhead publicó una foto con su rostro. Una de las razones para revelar su identidad es que muchos se hacían pasar por él en redes sociales e incluso en pop cercanos al cuartel general del SAS. Más de uno bebió gratis asegurándose era el verdugo de los hombres de terror, algo que, por supuesto, le disgustó a Greyhead. Actualmente, Christian Greyhead se encuentra en proceso de sacar su propio libro sobre los acontecimientos en Kenia, pero primero debe ser aprobado por el Ministerio de Defensa británico para asegurarse de que no haya ninguna información sensible que pueda ser divulgada. En la actualidad, Christian lleva una vida pública. Es invitado frecuente a programas y podcasts militares. En el podcast Black Rifle Coffee habló sobre su experiencia en Nairobi y, sin dar nombre ni locaciones, contó cuando recibió un disparo de un rifle Dragon en el brazo. En palabras del veterano, es como golpearse el codo, pero como 10 mil veces. Además, Christian Greyhead es colaborador de Zepp Technologies, una empresa enfocada en armamento para tiradores profesionales. Por su experiencia en combate, Greyhead fue consultor de la nueva línea de pistolas y rifles Core, además de una línea personalizada con su nombre, cuyo primer ítem será la pistola Greyhead OZ9. Así es, una increíble pistola premium llevará su apellido. Según el mismo Greyhead, el diseño y las características de la pistola destacan la versatilidad para el tirador en una sola plataforma y se basa en su experiencia dentro del ejército. También hay varias características ocultas en la pistola que representan su vida y el servicio militar. Christian Greyhead es un ejemplo de que un solo hombre con el equipo y el entrenamiento adecuado en el momento correcto pueden hacer una diferencia abismal que cambia el destino de cientos de personas. Gracias por ver el video.